Y entra Cedric, con el 22 a la espalda. Bueno, un jugador... Y va a entrar Iker Muniain también enseguida. Sí, ese es el siguiente cambio que va a hacer el Athletic, mientras Ibai envía hacia arriba para la caída nuevamente de Arishaduriz con Paulao. Le llega Beñat, Beñat forseando un extremo zurdo, entra... ¡Y va Caloba, 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 Caloba! En el plato fuerte de la jornada, el bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Fede Berino. Estaba cantado el centro de cabeza, ha entrado al primer palo, anticipándose, ha centrado con la izquierda Beñat y se ha anticipado a la defensa. Se ha tocado el portero, pero se ha lanzado en plancha de Marricos y de cabeza. Ha enviado al fondo de las mallas de Marricos, tenía que ser. ¿Y por qué tenía que ser? Porque ya es el máximo bacaladero del Athletic. Ha metido tres, solo ha sido titular en un partido, pero ha metido tres. Solo en un partido, pero ha metido tres. Ya tres bacalaos, ha empatado este partido, se va Susaeta, entra Muniain. Este es el cambio. Y va a ir al saque, con toda la artillería pesada, buscando el cabezazo. Donde coloque el balón Beñat. Todo el Betis, menos Molina dentro del área. Menos Juanfran dentro del área. Con la pierna derecha, envío, sale el portero, despeja de puños. El balón le llega a Ibai, ahora la banda derecha. Punta lateral del área, cuelga otra vez con la derecha. El salto, Bacalao, 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 Bacalao De San José, de cabeza, otra vez, de cabeza Bacalao, 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 Bacalao De Miquel, San José Repitiendo del plato fuerte de la jornada El Bacalao está servido Lo cuenta, lo narra Lo describe Fede Merino Centro de Ibai, salto perfecto Anticipándose a la defensa de San José Y pica el balón Se enfadaba Sara, el portero Porque ha visto que le han dejado solo Y le han dejado solo y lo ha aprovechado Miquel San José, el Navarro Que repite del plato fuerte de la jornada Es ya un bacalavero Que está colocado en su marco contra el Celta Aquí estrenó el campo para el Athletic Y vuelve a marcar ahora de cabeza Es el 2 a 1 Segundo partido en esta nueva Catedral Segunda remontada Minuto 82 Oye como va en Radio Popular